Los padres, ¿lingote o preguntas? Lingote. ¿Lingote? ¿Te anotaste o te anotaron? Me anoté. Oíme, ¿tu familia cómo es? Dos nenas y mi esposa. ¿Y tu esposa cómo se llama? Milernit. ¿Cómo? Milernit. ¿Y la conociste dónde? Acá en un restaurante peruano. ¿En un restaurante peruano? Sí. ¿Qué ceviche? Sí, cevichería. ¿Y cómo fue? ¿Ella qué hacía? Ella era hermosa y yo fui... ¿Y vos comensal? No, claro. Fui a tomar un desayuno y me atendió ella. ¿Ah, un desayuno en un restaurante peruano? Sí. ¿Y te atendió ella? Sí. ¿Y ahí? Le tiré un piropo y no me dio bola. ¿Qué piropo? ¿Cómo era? Le dije, qué linda que estás, amor. Si me vas a atender vos, vengo todos los días. Obvio. Me sacó volando. Ni me miró. Se dio vuelta y se fue. O sea, si me vas a atender vos, vengo todos los días. Si me atendés vos, vengo todos los días. Y era nada. O sea, significó, parece que nada. ¿Y qué te dijo ella? Y nada. Hacía lo que quiera. Pegó la vuelta y se fue. Si querés venir, vení o no. ¿Y qué le pedís? ¿Una media luna encima? Sí, café con leche. Ah, pero nada que ver porque terminaste de tirar el piropo y... Bueno, dame una grasa. Sí, más o menos. Claro, es un momento rarísimo. Te sentís... Sí, me sentí... No me dio bola. Dije, bueno, una más. ¿Cuántas veces te pegaron un corte? Ah, una más que no me da bola. Claro. ¿Y fuiste al otro día igual? No, ella vino a casa con un amigo que laburaba ahí en el mismo bar. ¿Y cómo llegaron? Ah, vos le dijiste al amigo que venga. No, el amigo apareció, vino ella con una amiga y... ¿Y qué le dijiste? ¿Yo soy el que iba a ir a desayunar siempre si me dabas bolas? Se dio cuenta. Ah, ¿y volviste a tirar algún piropo? Eh, no. No, porque para... Ella se ve que ya venía con la sangre del ojo, que algo le había gustado, parece lo que le había dicho. Preparado para sacar el lingote. Listo, ¿no? Te digo, hay gente que es segura con unas frases que la verdad que no dan. Pero, viste que... Y hay otros que se plantean... ¿Vos sos de decir frases así amorosas? ¿Sos de piropo? No, no, dejo que la situación se vaya dando. Pero no me gusta ir al choque. ¿No? ¿Dejás? ¿Qué dejás? Sostengo la mirada, escucho, repregunto. Pero vos como que le tenés fe a que si vos mirás, va a estar bien. Le tenés fe. Uno sabe sus herramientas. ¿Y cómo mirás? ¿Cómo mirás? No, porque te podés poner cariñoso vos. ¿Preparado? ¿Listo para...